Si, y claro que si Fernando Zagán, junto a la Evolución Musical, América Estudios Y porque las cositas pasadas, hay que dejarlas atrás Cositas pasadas, hay que olvidar, solo lo presente, hay que disfrutar Cositas pasadas, hay que olvidar, solo lo presente, hay que disfrutar Más a mi vida, no olvídate de lo pasado, que se quedó bien pisado Mañana, mañana, mes de recordar, todo lo que has hecho, tendrás que pagar Mañana, mañana, mes de recordar, todo lo que has hecho, tendrás que pagar Recuérdame, recuérdame, pero también, olvídame, olvídame Pero ahora, goza, goza mi vida Si, señor Y para los más bailadores Los divertidos Y el libertukín, la canto Osa, osa Osa, o sea, sonido La familia León La familia León y Ubisaca Cositas pasadas, hay que olvidar, solo lo presente, hay que disfrutar Cositas pasadas, hay que olvidar, solo lo presente, hay que disfrutar Por favor, olvidarse de lo pasado Y a bailar Ay chiquita loca, no me andes siguiendo, porque tu cariño ya es papel quemando Ay chiquita loca, no me andes siguiendo, porque tu cariño ya es papel quemando Oye chiquita, ya basta de seguirme, en el Facebook, en el WhatsApp Deja de estarme llamando, aquel vicio mujer Como la gozamos Carlitos Chacán Valenti DJ 4.000 sonidos Osa, osa Y como siempre Haciendo la diferencia Música 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 Gracias por ver el video.